El presidente Vizcarra le regala municiones a sus enemigos políticos al realizar un viaje tonto, un viaje sin mayor importancia política o económica para el país, un viaje protocolar de índole cultural para inaugurar la feria de arte, una feria de arte privada, dicho se de paso en España y en medio de una circunstancia complicada del país, no solo en términos climatológicos sino también políticos. Entonces en Palacio están perdiendo la brújula, esa es un poco la conclusión que debemos sacar de esta circunstancia. Hay una pugna aparente según lo que hemos podido averiguar en Palacio entre los gestores de políticas públicas donde se encuentran el señor Oscar Vázquez, Edmer Trujillo, el rector de la UNI y quienes marcan la agenda, la señorita Morales, la señorita Moreno, el publicista Max Zaguer, entre ambos se están disputando quién predomina. Lo cierto es que en ese afán, en esa lucha intestina, el gobierno pierde la brújula. No encuentra reacción eficaz frente a las críticas de la oposición, frente a la labor de sabotaje en la que se haya embarcado una parte de ella y no encuentra la brújula tampoco en términos de políticas públicas. No hay una buena estrategia comunicacional. Los avances que el gobierno realiza en algunas áreas no se conocen o se divulgan mal. No hay una respuesta política inmediata o proactiva. No hay cuadros políticos que respondan. No hay un gabinete de envergadura. Los líos en la bancada no tienen cuándo resolverse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no sorprenda a nadie ver a un presidente que empieza a caer aún poco significativamente en las encuestas, pero mostrando una tendencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.